Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy conoceremos un poco de la configuración de nuestra Mac. Para eso, recordemos la manzana que habíamos visto en el video anterior. Es la que está en la barra superior, justo al lado izquierdo, en la esquina de la pantalla. Damos clic aquí y ahora entramos a la opción de preferencias. Es prácticamente como el panel de control de una computadora con Windows. Damos clic y automáticamente se nos abre esta ventana. Una vez estando dentro de esta ventana, tenemos múltiples opciones. En esta oportunidad, configuraremos el ratón. Configuraré el ratón porque en este caso yo estoy utilizando una iMac. También puedes configurar tu trackpad en caso que utilices una MacBook. Damos clic en la opción a configurar y verificamos todas las opciones que tenemos disponibles. Tenemos dos opciones, esta de señalar y hacer clip y esta que dice más gestos. Yo tengo todas estas seleccionadas. Si se fijan, no es nada difícil aprender a utilizar tu Mac, pues básicamente ella misma te muestra cuáles son las opciones que tienes. Por ejemplo, si yo me posiciono sobre esta opción, aquí al lado, me está mostrando cómo se utiliza y me muestra cuál es el resultado de utilizar esta función. Aquí se puede ver muy claro. La podemos marcar para tenerla disponible o desmarcarla si no la necesitamos. En este caso me dice que es la dirección del desplazamiento. La tengo como dirección del desplazamiento natural. El contenido sigue el movimiento del dedo. Por ejemplo, ahora que está desactivada, aquí me muestra que si yo hago el dedo hacia abajo, la página tiene este movimiento. Veámoslo. Si se fijan, también me muestra el movimiento que tendría si hago el dedo hacia arriba. Ahora bien, si vuelvo a marcarlo, se muestra de esta manera. Es diferente. Es como si tocáramos la pantalla de ese movimiento. Entonces tú lo puedes dejar como mejor se te dé, como más te guste. Pasando a la siguiente opción, clip secundario, normalmente la Mac no trae esta opción configurada. Tenemos que entrar a este menú para poder seleccionarla. Podemos dejarlo desactivado o dejarlo activado. Al activarlo, tenemos la opción de utilizarlo dando clic en el lado derecho del mouse, en este. Y nos da un menú contextual, que es el que normalmente estamos acostumbrados a utilizar en cualquier computador. No solamente tenemos acceso a utilizar el clic del lado derecho, sino que también podemos elegir que al hacer clic en el lado izquierdo del mouse, nos dé la misma función. Ahora si nos posicionamos de nuevo, en el video al lado, nos muestra cómo sería la utilización de esta opción. Lo vamos a dejar de nuevo como estaba. Ahora veamos el subinteligente. Esta es la tercera opción. El subinteligente se refiere a cuando navegas por internet y quieres agrandar una imagen. Por ejemplo, en vez de buscar la opción dentro del navegador de hacer más grande la página, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos sobre el objeto o el texto que queremos agrandar. Y con un dedo, haciendo doble clic, podemos acercarnos o alejarnos. Muy sencillo. Ahora, más abajo tenemos otra opción. En este caso es el movimiento del cursor. Si nos posicionamos sobre esto, nos da unas indicaciones. Arrastre este regulador para ajustar la velocidad de seguimiento del puntero con respecto al movimiento del ratón. Esto significa que si yo hago esta barrita hacia la izquierda, entonces el puntero, mi cursor, esta flechita negra que está posicionada allí, se va a mover mucho más lento. A mí me gusta tenerlo siempre en esta opción que es lo más rápido. Si lo pongo aquí en lo más lento, yo voy a mover... aquí estoy moviendo mi mouse muy, muy rápido. Entonces, para llegar hacia cada uno de los puntos de mi pantalla, tengo que levantar y mover mi mouse varias veces. Sin embargo, si ahora lo posiciono en la opción de rápido, es poco el movimiento que debo hacer para trasladar el cursor de un lugar a otro. Esto es muy, muy rápido. Me gusta mucho usarlo aquí. Tú puedes ajustarlo a la velocidad que más te guste. Ahora bien, busquemos la otra opción en la parte de arriba. Ya vimos todas las funciones que tiene señalar y hacer clip, pero tenemos otras opciones aquí donde dice más gestos. Al ingresar aquí, también nos da la opción de elegir todas estas configuraciones. Por ejemplo, en la primera nos dice pasar de página. Aquí siempre nos está dando una muestra de cómo es que esto funciona. Por ejemplo, has navegado ya en varias páginas y quieres regresar a una anterior. Simplemente tienes que hacer con un dedo hacia la derecha para regresar y hacia la izquierda para ir hacia adelante. Aquí nos dan la muestra al lado derecho. Hacia la derecha para ir hacia atrás y hacia la izquierda para ir hacia adelante. Super fácil. Esto lo podemos hacer configurándolo con un solo dedo, pero también tenemos opción de configurarlo con dos dedos. De esta manera. Ahora vemos cómo funciona. Básicamente es lo mismo. Simplemente que ahora utilizamos dos dedos. Es como a ti se te haga más cómodo. Ahora veamos desplazar uno o dos dedos. Tienes la opción de hacerlo con un dedo y también te dará la opción que lo hagas con dos dedos. Puedes dejar esta opción marcada para que se te haga más fácil. Te recomendaría que lo dejes solamente con un dedo porque la siguiente configuración necesita que tú elijas ir a la izquierda o hacia la derecha de las pantallas con dos dedos. Entonces por eso en mi caso yo lo tengo ir hacia la izquierda o a la derecha con un dedo. Me parece que esta es la más funcional. Ya que la siguiente, si yo la marco, es ir hacia la izquierda o a la derecha con dos dedos, pero cambiar entre aplicaciones a pantalla completa. Esto significa si tú tienes en toda la pantalla de tu Mac una aplicación, por ejemplo un navegador de internet, y quieres pasar a otra aplicación que es un video que también lo tienes a pantalla completa, simplemente tienes que hacer con dos dedos, hacia un lado o hacia el otro. Es así de fácil, por ejemplo aquí nos da la opción de los calendarios, el mail y el navegador. Es así de fácil, por eso me gusta mucho tener la de pasar página con un dedo y utilizar esta con dos dedos. Es muy funcional. Ahora, la siguiente configuración que puedes hacer aquí es la de Mission Control. Mission Control es la función que te permite visualizar todas las aplicaciones que tienes abiertas en tu Mac. Simplemente tienes que hacer dos toques sobre el ratón para que esto funcione. Desde ahí podrías elegir haciendo un clic sobre la aplicación que quieres utilizar para acceder a ella. Si el video te gustó y te ha sido de utilidad, por favor suscríbete. Seguiré subiendo videos para que puedas aprender más y le saques todo el provecho a tu Mac. Hasta la próxima.